Amigos, ¿qué fue lo que pasó en Las Vegas? Si realmente fue una sola persona o fue un grupo de personas, o si fueron los árabes o no. ¿Qué fue? En un estudio detallado de todo eso de lo que pasó en Las Vegas, ya les había comentado que tenemos que cuidarnos de todos los atentados terroristas aquí en Estados Unidos. Que veo más, todavía más atentados en supermercados, cines, estadios. Hay que tener mucha precaución todos nosotros y rezar mucho para quitarnos todas esas energías negativas. Es una conspiración para tumbar al gobierno actual de Estados Unidos, amigos. O sea, todo esto lo que pasó en Las Vegas, que van a seguir pasando cosas muy fuertes, porque el señor Donald Trump no quiere renunciar y hay mucha gente que no lo quiere. No lo quiere a él ni quiere a su gabinete y están conspirando para tumbarlo. Pero adivinen de dónde viene, de Rusia. Y él les había comentado, Vladimir Putin lo puso y él mismo lo va a quitar. Todo se está manejando desde allá, desde Rusia y desde Cuba. Por eso sacaron a todos los diplomáticos de Cuba. Así que hay que cuidarnos mucho. Veo guerras civiles en España, Venezuela, Argentina y Estados Unidos. También veo que mañana 13 de octubre hay que rezar mucho, prender una veladora blanca, el Salmo 91, que todas las energías del mundo se van a empezar a mover. Va a pasar algo muy fuerte en el cielo, señores. Hay que rezar y hay que unirnos en oración y creer más en la Virgen María. Dios los bendiga. Nunca dejen de soñar que siempre los sueños se hacen realidad, que por cierto a mí ya se me anda cumpliendo, pero no se los platico para que no se me sale. No lo platiquen. Y nos escribe Mario Rivera, de Miami, Florida. Dice, Mario, cuando tú sueñas que estás dormido en tu propio sueño, es que es un peligro que es muy cerca de ti o una tragedia. Trata de rezar el Salmo 140 a la Biblia y estarte poniendo agua bendita. Eso es algo muy difícil. Así que amigos, traten de no soñar eso. Y si lo sueña, a rezar el Salmo 140 y ponerse agua bendita. Y nos escribe también Kevin Gutiérrez, de California, de aquí de California. Dice, Sueño que me caigo enfrente de mucha gente y no me puedo levantar de la vergüenza. Kevin, felicidades. Cuando tú sueñas que te caes, es que significa que vas a tener un éxito o un triunfo muy fuerte en cuestiones de tu vida profesional y económicamente te vas a estar yendo mejor. Así que, felicidades, Kevin. Sigue adelante en tu vida en cuestiones laboral o por un negocio. Y nos escribe Olivia Chávez, de Michigan. Olivia, sueño que mi mamá, quien ya falleció, me dice que hay dinero enterrado en la casa donde vivíamos de chicos. Olivia, cuando tú sueñas que hay dinero enterrado o que sueñas que te quieres encontrar un tesoro, eso significa problemas familiares, discusiones, envidias. Acuérdate que el dinero trae muchos problemas en el sueño. Así que trata de limpiar la casa. Si estás peleado con un hermano, una hermana trata de hablar con ellos, prender una veladora roja para unir más a la familia. Recuerden que lo principal en la vida es la familia. Gracias.